Solo quedan 90 segundos, necesito el chip Hotel Emisario en Chicago, señor Kaplan ¡Apúrate! ¡Apúrate! ¡FBI! ¡Sigue esa ambulancia! ¡Vamos! ¡Apúrate! Dame el teléfono, dámelo ¿Hola? ¡Aram! Agente King, ¿estás bien? Señor, ¿estás con el señor Redington? Lo estoy siguiendo, pero perdí el contacto visual Voy hacia el oeste por la calle Constitution Tienen su ubicación, tratan de sacarle el chip ¡Apúrate! Llegando al punto de descarga en 30 segundos Lo estoy intentando, lo estoy intentando Solo dame el maldito chip Aram, ¿dónde están? Está bien, 6 calles al oeste, dobla a la derecha A la derecha, por aquí, aquí 15 segundos, 2 calles Dame el maldito chip Está cerca, dobló al sur por la séptima La señal dejó de moverse Está ahí mismo, está en la calle La ubicación es correcta, no hay nada Unidades cercanas, preséntense en el área de confianza No hay rastros, se han ido Repito, unidades presentarse en el área Agente King, ¿lo encontró? No, no está Perdimos a Reddington Oh, esto va a ser divertido ¿Cómo pasó? Anzlou Garrig era colaborador de Reddington Vino con un equipo táctico, conocía las instalaciones No tengo alternativa Esta fuerza queda fuera de comisión Diane ¿Entiendes lo que acaba de suceder, Harold? Obviamente tienes un espía Tenemos que encontrar a Reddington Lo que importa ahora es contener esto con la mayor velocidad posible Esto no sucedió Reddingtonense siempre ha sido un gran fugitivo ¡Aram! Espera No puedes Ya está Estoy fuera Escúchame, Red está vivo Liz Esto está fuera de mis manos Bien Supongamos Que puedo ayudarte Te necesitas Alimentación de circuito cerrado de la cuadra del edificio del que vino Reddington desde hace una hora Debo entregar los videos de seguridad al nuevo equipo Supongo que podría hacernos una copia Gracias ¿Cómo crees que esté Ressler? Están cirugía Tratan de salvar su pierna Aram Esto tiene que quedar entre nosotros No sabemos en quién confiar Sí Hotel Emisario ¿En qué puedo ayudarlo? Sí, hola Con el señor Kaplan, por favor No está disponible ¿Puede llamarla a este mismo número? ¿A este? Sí Supongo Adiós La mujer La agente Quiero saber quién es Saliste de la caja por ella Cambiaste tu vida por la de ella Brad Reddington puso la vida de otro por delante de la suya ¿Qué tiene ella de especial? He aprendido tanto observando tu red Me enseñaste Hiciste que probara la buena vida Pero eso fue todo lo que pude hacer Probar Eres ambicioso, Anzlo Me mentiste Me mentiste e hiciste a mis espaldas arreglos que sabías que no aceptaría ¿Qué esperabas? Supongo que algo mejor que una bala en la cara, Red Pero... ¿Estás bien? Sí, yo... No sabía que estaba pasando yo Lo sé ¿Quién? ¿Quién era el hombre que tenía un teléfono? No es nadie ¿Qué le pasó a tu rostro? Estoy bien Diablos, ya fue suficiente Tienes que dejarlo Tienes que dejar este trabajo antes de que te destruya a ti No, escúchame Señor Kaplan No respondes, ¿sí? Mírame, podemos irnos ¿Irnos? A donde sea A Nebraska, ya hablamos de mudarnos cuando tu papá murió Algún día Estoy atrapada en el medio de algo Aram Tengo que atender Aram, ¿qué tienes? Envío los archivos Nuestras cámaras cubren cinco calles a la redonda de la oficina Bien, las miraré ya mismo No tienen caso, nos siguieron a Red Llegó a las 5.15 No nos seguía ningún auto ni ningún peatón Maldición ¿Cómo sabía Gary que estaba en el correo? Yo me pregunté lo mismo Así que empecé a pensar Que quizás alguien desde adentro pudo avisarle Encontraste al espío Pero creo que tengo una pista Como rutina tomamos las señales de celular desde adentro Y alrededor de toda esta instalación Son demasiados datos Tengo la palabra en la encuesta del mecanismo Yo le voy a golpear después de que la de 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 la roca Gracias por ver el video.